Raimundo, en este contexto de protestas, de manifestaciones en México, hay posiciones encontradas entre lo que argumenta la Policía Federal y los maestros mexicanos sobre la muerte, recordemos, en Acapulco del docente jubilado. Actualízanos. Acapulco del docente jubilado. En una protesta en Acapulco hace dos días y que exigían el pago de sus salarios. Aseguran ellos que ingresó con traumatismo cráneo encefálico y murió debido a los golpes que le propinaron los policías. El día de ayer el comisionado nacional de seguridad, Montalejandro Rubido, salió a dar una rueda de prensa a decir que en la autopsia había salido que Claudio Castillo, este profesor, había muerto por traumatismo torácico. Es decir, pues la autoridad está argumentando que el profesor Claudio Castillo murió a causa de haber sido arrollado, atropellado, pisoteado por los propios profesores y no por los golpes de los policías. Sin embargo, hoy por la mañana, otra vez el vocero de los profesores reiteró que Claudio Castillo se encontraba durante la manifestación arriba de una camioneta y que los policías federales fueron a bajarlo de esa camioneta y lo tundieron a golpes. Situación que provocó su muerte. También el día de hoy se ha denunciado a través del vocero de los profesores que hay algunos profesores desaparecidos y que cuatro profesoras fueron violadas durante este operativo que se realizó en Acapulco. Vamos a estar muy al pendiente de la versión que dé también la autoridad sobre estas denuncias que están haciendo los profesores. Y también vamos a estar muy pendientes porque seguramente los profesores serán una parte muy importante de las personas que hoy estén presentes en esta novena acción global por Ayotzinapa que se va a llevar a cabo a partir de las cuatro de la tarde, cinco treinta de la tarde de Caracas y que va a partir del Ángel a la residencia oficial de Los Pinos. Sin duda es un sector clave que ha sido también determinante en esta lucha a lo largo de estos cinco meses. Nuevamente el gobierno y la policía dicen no ser responsables de hechos como este del maestro jubilado. Vamos a estar atentos a través de nuestro compañero Raimundo Pérez, secorresponsal permanente en México.